Sí Pepito, claro, está temblando bastante fuerte, bastante fuerte, es, ¿qué hora es Pepito? Diez y media, quítense los cables, nos está costando mucho trabajo mantenernos parados, está fuertísimo el sismo Vean los pozos, cómo se mueven, estoy intentando mantenerme en pie, realmente sí está bastante fuerte Es algo así como el temblor del 85, también en ese momento, este, también costaba mucho trabajo mantenerse parado Sigue con la misma intensidad, está bastante fuerte, y bueno pues, este, sí, corre, corre, corre Sigo un poquito con fuerza, ya se acaba de ir la luz, acaban de cortarla, pero sí, sí cuesta un poquito de trabajo mantenerse parado La hora aproximada, ¿qué hora tenemos ahorita? 8.10.32 ¿Cuándo? 10.32 Son las 10.32 de la mañana, en la Ciudad de México está temblando bastante fuerte, sí se puso rudo Y se puso bueno, ¿no? Sí, sí, sí Sigue los movimientos telúricos, este rollo es oscilatorio No es trepidatorio, afortunadamente, el trepidatorio es más, este, es más peligroso Y ya al parecer, ya bajó la intensidad, ya el poste casi no se mueve Bueno, pues estamos aquí desde la Ciudad de México compartiendo este evento Tembló muy fuerte, sí es de los más fuertes Que se ha sentido en estos últimos, este, cataclismos Esos últimos sismos, esperamos que todos estén bien Y pues, sigue temblando Se sigue moviendo, inclusive pueden checar al fondo Cómo El árbol que está al fondo se sigue moviendo Voy a tratar de, voy a tratar de, este De mantener un poquito más firme Pero sigue, sigue, efectivamente, sigue, este Tengo grabando exactamente 2 minutos 40 segundos Este evento inició aproximadamente como a la, como Bueno, perdón, no aproximadamente, sino que ya tiene 3 minutos Duró este, este movimiento telúrico En la Ciudad de México Esperemos que todos estén bien Aquí, pues, en Iztapalapa Las casas no son muy altas Nunca hemos visto una casa con problemas Este, pues realmente La que siempre se mueve así, bastante fuerte Es esta casa Yo creo que es de las más altas de, de por aquí Y este, bueno, me parece ya Ya terminó esto Mi jefecita se está asomando desde ahí arriba Y bueno, pues Este es un día más En la Ciudad de la Furia En la Ciudad del Movimiento En la Ciudad de los Sismos Está toda la, todos los vecinos están afuera Si este Si estuvo complicadón Se sigue moviendo un poquito todavía el árbol Los cables también Se siguen moviendo un poquito Sigue el movimiento Ya van casi 4 minutos de movimiento Entonces Wow Estuvo interesante este, este sismo Diferente Comenzó con mucha fuerza Y sigue temblando Sigue temblando este Hay que tener mucha precaución Hay que, sonó la alarma Sonó muy, con muy buen tiempo Creo que este Sonó durante 30 segundos Y después se apagó Después de esos 30 segundos Después de esos 30 segundos Empezó el movimiento Entonces esto fue lo que pasó Este, mando un saludo Ojalá a todos se encuentren bien Este Les mando un fuerte abrazo Desde aquí Desde la Colonia Los Picos Desde Nitro Interceptor Les mando un fuerte abrazo Para todos Baigor Baigón Ay, ya me dio miedo Baigón verde a la velocidad del terror Venga No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sismo detectado Intensidad estimada de mil Nivel 5 Nivel 56 papirrinches Movimiento 56 Movimiento 56 Nivel 56 ¿Era? ¿Si lo tomaste? Si Ahí me lo pasas Oigan, está temblando muy cabrón acá Estoy bien No, 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 no y 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